Inició su preparación como actor en el Instituto Andrés Oler, egresando en el año de 1982. Perfeccionó su carrera en el Centro de Arte Dramático. Destacó como bailarín de danza clásica en el Estudio de Danza de Ema Pulido. A finales de la década de los 90, Juan Osorio le abre las puertas del teledrama casero. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Él es Pablo Chen. Además, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué no te lo dices, Fernanda? Señora, será mejor que se vaya. No me toques, no me toquen, que me da asco. Y hacer eso mismo ante una cámara de televisión, que no te están viendo mil, sino te están viendo millones de personas, sí es un reto bastante difícil, y no cada telenovela. Cada que se para uno ante las cámaras es un reto bien difícil, pero es una satisfacción impresionantemente maravillosa. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, me tiene tan nerviosa esta cita! ¿No le dijo Talita de qué se trata? No, Poli, yo soy tan intrigado como tú. Y sabe, a lo mejor va a querer rescindir el contrato, ¿no? ¡Ay, cielos! No me extrañaría. Últimamente esa niña nos ha puesto de cabeza a todos. Empezamos las grabaciones, empezamos pláticas con el señor adorado, bendecido y todo, el señor Sergio Jiménez, que fue uno de los directores más maravillosos que he tenido yo en mi vida. Y de entrada me dice, ¿qué onda? Era muy hijo de su ping-pong. Y de entrada me dice, ¿qué onda? ¿Eres homosexual? Y ya que me dice eso, yo voy con toda la seriedad del mundo, como les estoy hablando ahorita, y voy yo con toda la seriedad del mundo, y me dice, ¿eres homosexual? Y le digo, ¡ay, mana, pues sí, sí soy la de atrás! Y le dije, ¡mana! por primera vez al señor. Dije, ahorita me va a correr, me va a correr este hombre de aquí. Y se murió de la risa, me aceptó como soy, y me presentó ante el reparto, ante técnicos, ante todo el mundo, me aceptó el señor Pablo Chen, el señor Pablo Chen, el señor Pablo Chen. ¡Muy hermano! ¡Ay, miren lo que terminé! ¡Cuidando chiquillos! Oye, ¿qué crees en ese maletín? ¡Ay, una negrille! ¡Una nunca sabe! Hay una escena muy maravillosa en Vivo por Elena, que fue mi primer telenovela, donde yo empecé a sacar en los cielos, y era en los cielos mana, y en los cielos mana. Entonces, de repente, en una escena, me dice el señor Sergio Jiménez, Pablo, ¿vas a ser en los cielos? Y cuando hagas en los cielos, se van a quedar tus manitas ahí, y te vas a salir, y vas a decir, ¡ay, me salí de cuadro! Y dije yo, ¡híjole, ahora sí, señor! Se la está payaseando, toda la gente en la calle. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, me salí de cuadro! ¡Ay, me salí de cuadro! ¡Ay, me salí de cuadro! Y yo decía, ¡impresionante! ¡Oh, cielos! No me digas que tú eres la protagonista de la familia. ¡Ay, niñas, preséntenme, por favor! Él es Poli, Elena. Mucho gusto, Poli. Encantada, es un placer. ¡Ay, pero qué bonita es! Sé que me perdí un mundo de cosas, y todo por irme unos días de viaje. Y con lo que me gusta, el mitote... ¡Ay, no, no, no! Bueno, ya, en serio, cariños. ¿Dónde está mi encanto? Salomé ha sido mi trampolín. Siento que Salomé ha sido mi trampolín, porque es una novela que me dio mucho. Todas me han dado, pero este en especial, como amigo de la protagonista, estar siempre en escena con la protagonista, no es estar con Juan, con Pedro, con Chucho, ¿no? Era siempre estar con la protagonista, y estar cuidando a los hijos y los sobrinos, y que tus hijos, y quién es tu hijo, y quién es tu hijo, y que si te pasó, que no te pasó. Creo que fue una novela muy, muy importante esa. Me dio un plus, mucho, muy bueno en mi carrera, y muy agradecido con Juan Osorio y con la escritoria Marce de Alfrío. Eso quiere decir que finalmente... Sí, que finalmente les tengo que decir la verdad. Velo de novia, un villano Joto, qué horror, no puede ser. Dije, la gente me va a odiar, aparte de Joto, asesino y secuestrador, y cosas de esas, ¿no? Pero le traté de dar la vis cómica a ese personaje, y creo que quedó chistoso, porque era un villano muy estúpido. Lo que pasa es que hay una personita muy especial que le tiene una sorpresa. ¿Sorpresa? Ajá, sí. Ay, lo vemos. Uy, vemos, vámonos. Chiste. Cuando vamos a grabar las escenas del final, Nurka tenía que estar metida en un... ¿Qué le dicen? La fosa de los tiburones en Acapulco, que es una isla que está en Veracruz. Y ahí tenía que estar metida ella. Yo la tenía que estar metiendo y sacando del agua para que confesara y para que no sé qué tantas cosas hiciera, ¿no? Entonces cuando nos decía el señor director, corte, repetimos, o corte, pasamos a la próxima, por el apuntador, me decía Juan Osorio, húndela, Pablo. Y yo la hundía y ella me decía, sácame, está fría el agua. Y yo la sacaba y el señor, húndela, si no te corro de la obra. Sí, señor. Y yo... Fue tan angustioso, fue tan angustioso, pero quedaron tan maravillosas esas escenas, que ese es cuando dices la maravilla de la actuación. Bueno... Aunque quiera, no me voy a morir. Eso se lo vas a tener que explicar a los tiburones. ¿Alguna vez pensaste que ibas a bailar para los tiburones, cabaretera? Me dice el señor La Rosa, ¿sabes qué, Pablo? Te voy a dar cinco capítulos. Y ella decía, ¿ah? ¿Cinco capítulos? ¿Hasta que el dinero nos separe? Sí, cinco capítulos. ¿Los quieres? Los quiero. Los quiero. Yo no sé la voz de Dios. Existe Dios. La voz de Dios me dijo, acéptalos, porque tu papel va a crecer o porque algo va a pasar en tu papel. Ok, perfecto. Acepté los cinco capítulos. Y al terminar los cinco capítulos, dije, ya me voy a mi casita, muy a gusto, muy tranquilo. Llegué a mi casa. Pasaron como dos semanas. Y a las dos semanas me habla el señor Emilio La Rosa y me dice, Pablo, la gente te está pidiendo. Queremos que vuelvas y vas toda la novela. La característica principal de Bugambilla es que era muy alocada. Era una loca desmecatada. De plano así, la florecita. Sí, vamos. Y se emocionaba por cualquier cosa. Y era la más alocada de la estética. Gracias Dios mío. Gracias Dios mío. Tendremos este bizcocho por mucho tiempo. Sí, ya hay para mí. Voy a hacer algo para que nos abarguen la condena. Yo no sé, ya ve. Es una parte muy importante en mi carrera, porque aparte de formar parte de esto, pues soy uno de los primeros en decir que soy homosexual, ¿no? Y que la gente me ha aceptado maravillosamente. Y la gente en la calle no me ve como el jotito, como el homosexual, como el X, sino que me ve, oh cielos, oh cielos. ¡Ah, ya me he desgraciado! ¡Nunca! Si yo me muero, te vas con nosotros. Declarado abiertamente homosexual, Pablo siente que su habilidad de expresarse ante las cámaras siendo quien es, le ha dado mayor fortaleza a su trabajo. Su versatilidad en la comedia y la picardía le han permitido incursionar en diversos programas unitarios. Ha recibido los premios Las Palmas de Oro y El Sol de Oro por sus actuaciones.